Y lo prometido es deuda, el empresario y fluencia de este país, Santiago Matías, hace entrega de dinero, ha recaudado para afectados por inundaciones. Recordamos el telemaratón de Arlo Foque en mediados de la semana, antes de lo que fue en un solo movimiento, allá en el Mariso, pues sacó tiempo para este tele-radiomaratón que hizo Arlo Foque y recaudó un total de 4.292.949 pesos con 29 centavos. Ese donativo fue entregado vía transferencia a la Fundación Jompeame para que distribuya en ayuda a los afectados por el fenómeno atmosférico que azotó la República Dominicana. Ahí vemos imágenes de lo que fue ese triste momento el pasado fin de semana que conmocionó a todo el país. Y Arlo Foque, pues, el mismo día dijo, vamos a hacer ese maratón y ahí está. Ya la gente de Fundación Jompeame, pues, tiene ese dinero y lo va a disponer en la medida de las necesidades de las comunidades afectadas. Tú ves, ahí nos vemos a los ricos, sangre azul. Ahí nos vemos a Chedi. Espérate, espérate. Ahí nos vemos a Luisín. Ahí nos vemos al boli. Ahí. Aunque lo puedan hacer de otra manera callada. Pero aquí es que este muchacho se roba los caramelos de la gente cuando hace este tipo de acciones, que es lo que lo hace grande aquí en la tierra. Aunque él tenga su loquera, porque es un niño intrépido. Sí. Es un niño grande, que yo le digo a Santiago, porque él se divierte con cualquier cosa. Pero esto es lo que debe hacer todo aquel que priven patriótica. Tú ves. Que priven que es más serio que todo lo serio. Que priven que dando consejos, consejos patrocinados en las redes, creen que hacen un bien a este país. Véanlo ahí. Antes del corillo, el bloque de búsqueda, que dijo Luisín. ¿Dónde está? ¿No han puesto medio peso? Tú ves. Que uno sepa. Que uno sepa que se haga público, porque lo que nos hace público no podemos saberlo. Exacto. Porque pueden hacer una ayuda por atrás, no sé, pero ellos nos lo han publicado y nosotros no lo sabemos. Entonces, Santiago Matías aquí le roba los caramelos a todo el que lo critica, porque ¿cuántos son? ¿Cuatro millones? Cuatro millones doscientos noventa y dos mil. Cuatro millones trescientos mil. Ajá. Son cuatro millones de pesos. Cada tembló, cien mil pesos, mucho bló. Sí. Para que tengan una idea. Entonces, debemos felicitar a Santiago Matías y a todo su equipo por esta entrega y por esta labor que han hecho de solidaridad en contra de, o sea, a favor de lo damnificado que esa depresión tropical causó hace varios días aquí en República Dominicana. Y nosotros debemos felicitar eso porque el tipo está puesto para ayudar. El bien de enero no tiene mal a nosotros aquí. Bueno. Eso dice, se escucha ya. Son par de esos, si tú te das cuenta, cuatro millones tú haces, tú levantas par de casitas de la de esa Flow, padre, ¿cómo se llama el padre de la Vega? Padre Rogelio. Flow de la del padre Rogelio. Par de casitas de la que sepa. No, yo creo que se hacen como ventos. Se hacen como se hacen para de casita bacana. Ay, son casitas bonitas. Que por lo que te digo, que con ese dinero, gente que pidieron su alta a su casa, se pueden levantar par de casitas de esa de ese Flow, ¿me entiendes? Son cuatro millones y pico. Y es como dicen aquí, los muchachos, ese bloque de búsqueda, eso, los ricos que los dudo, que detrás de cámara hayan puesto, aunque sea 10 mil pesos, eso, los dudo, porque esos ricos son los más tacaños, esos ricos, esos ricos así como Luisín, ¿me entiendes? Esos ricos lo que les gusta ver la cosa de la red y está opinando, pero no ponen nada. Esa gente así como el boli, esa gente no dan, esa gente no dan ni la hora. Esa gente inician a cercao por allá. Ay, ni preguntan. Ellos van el primer día y cogen cámara, pero de ahí para allá tú no lo vuelves a ver. Y eso, que esa donación, esos cuatro millones, son los del telemaratón que él hizo en YouTube. O sea, que él también se comprometió a donar lo que él hizo en el Madison. O una parte. Una parte. Porque tampoco somos, ¿me entiendes? Claro, claro. Tampoco tú me entiendes. Yo sé que él dice que todo, pero tú sabes que los gatos también él tiene que recuperar, pero él, como en el Madison le fue bien a él, ¿me entiendes? Y yo sé que hay una parte, entonces, que también va destinada. O sea, que a lo foco que está demostrado, o sea, los comentarios de quien sea se caen. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ahí está Chedi, que estaba hablando porque quería el otro día, no ha puesto nada. Y si lo pone, si usted no lo sube en las redes, nadie se va a dar cuenta. Entonces, quedan ahí como habladores de plepla. ¿Me entiendes? Ustedes, los habladores de plepla, que ya le descubrimos el juego de que se quieren montar en una ola de sonido. Sí, porque ¿qué ha puesto Chedi? No, ¿qué va a poner? Hay un grupo de abatidos, en un programa de comediantes abatidos, donde estaba Philly Rodríguez. ¿Cómo? Y ese grupo, hablando mal de Santiago, de que el evento que él hizo es una patronal. ¿Me entiendes? Pero, pero, y lo único que han cogido bueno ha sido con ese contenido. Pero que hablan porquería y no hacen nada. Entonces, un grupo de abatidos que antes daba risa, porque ellos daban su risa, ¿me entiendes? Salieron en varias películas y eso, pero ahora se encargan de hablar como resentido social. Entonces, ustedes hablan y hablan, pero no hacen nada a la hora de la verdad, ¿me entiendes? No aportan nada. Entonces, los que se quieren enganchar en una ola, y eso no se lo vamos a permitir, lo vamos a martillar aquí. ¿Me entiendes? Ahorita que te dicen en los comentarios, ¿y tú qué ha aportado? Y Luis, ¿y qué ha aportado? No, yo no. Yo soy millonario. Yo no ando diciendo en las redes que soy millonario. Ni nada. ¿Me entiendes? Pero lo que andan, andan, y digo que son millonarios, y que son los que me aportan, y que paran acabando la gente, porque digo, fulano no está. Esos son los que tienen que dar la cara de que han aportado. Exacto. Rápidamente, porque hay una cuestión también, y es que hay que respetar que alguna figura pues quiera hacerlo en privado, ¿verdad? Algunas figuras están en su derecho de hacerlo. Ahora, si esa figura se la ha pasado, como ustedes dicen, dándole canquiña, diciéndole de todo a Santiago, y a otras personas también, o sea, gente que se montan en la ola de los sonidos aquí en el país, y no aportan nada, o no dicen que han aportado, entonces están en una situación en la que están desacreditados en el público de las redes, en el público de las farándulas. Porque si Chedi ha dado su dinero, bueno, que lo diga. Que lo dudo que haya dado su dinero. Sí, lo ha dado. El boli, que ha sido diputado. No con el dinero que él gana de diputado, no. Atención, eso va para todos los políticos también. Cero donaciones con el dinero que ustedes se ganan como diputados. No. Eso es el dinero mío que están dando de mis impuestos. Eso no sirve. Eso es limosna que están dando. Estamos hablando de dinero que se ganan por su negocio, o por un evento que hayan hecho, lo que sea. Y no tienen negocio. Hay algunos que lo tienen. Hay algunos. ¿Por qué? Dime. Pero dime tú el boli. ¿Cuánto gana el boli por el programa? Él gana más que 100 diputados. Bien, Roberto. Una cosa es tu sueldo y otra cosa es el dinero que le dan para ayudar. El dinero del bajarito, lo que sea, le dan para ayudar. Es verdad. Es un trabajo. Pero si es tu sueldo, que es un trabajo. Ok. Ah, bueno. Buen punto ahí de Eri. Ok. Porque el diario no está diciendo que esos son los impuestos de él. No, porque. ¿Qué impuestos? Son la navidad, lo digo yo. Porque es un trabajo. Y si tú me has ponido dos mil pesos que tú ganas aquí. Es el trabajado. Es el trabajado. No, porque lo que pasa es que los diputados. Los diputados. Los diputados y senadores. No, no, no. Los diputados y senadores. Men. Pon el huacay por ahí. No, porque los diputados y senadores, el principal ingreso que ellos tienen no es por cosa que. De alguna vaina que ellos producen. No, eso es por el presupuesto nacional que viene de parte de nosotros. Ellos lo ponen de, claro, es así, el barrilito. Pero no es de eso que estamos hablando. Es del sueldo de ellos, ellos lo pueden dar porque ellos trabajan para eso. Pero ya, pero aquellos, porque ya retornando al punto, aquellos que se la han pasado criticando y hablando y luego no aportan nada. Pero también, ustedes tampoco hablan, ustedes tampoco hablan, ustedes tampoco hablan, ustedes tampoco hablan, muchachos, donde están las iglesias. Por ejemplo, Marco Yaroide y su esposa, miren esa lujosa, que se fueron más de 20 millones de pesos, ¿eh? ¿Por qué? Entonces, ¿dónde también, dónde están ellos? ¿Cómo? ¿Dónde están ellos también? Atención, Nuria. Las religiones, las religiones, todas. ¿Y esa iglesia está hecha o eso un plano? Eso, eso está en construcción, está en construcción, para ser entregada el año próximo. Más de 20 millones de pesos. No, y aquí andan una iglesia también, San Francisco. De esas iglesias, bueno, porque yo, no es porque sea bautizado y confirmado por la iglesia católica. Tú. Pero, de la iglesia católica, apóstolica y romana, pero yo sé que por lo menos aquí los sacerdotes se movilizan para llevar ayuda. Por ejemplo, aquí al Bajo Yuna, y ustedes saben también que... ¿Dónde? Bueno, no, no que ellos van, sino que ellos ayudan, canalizan, gestionan ayuda para llevarla, para llevarla. Pero, ¿sabes que aquí el obispado se encarga de esa parte? No puede cantarte ni llorarte al mismo tiempo. Tú me estás diciendo a mí que los padres, ¿no? Y yo, que pasé los tres días del primer día de Sátre, pasé tres días para allá constante, no vi un sacerdote. Ok. No lo vi. ¿Tiene mucho que no ve un sacerdote en una catástrofe? Llevando ayuda en pastoral social, atención a la pastoral social. Anteriormente sí, pero... Villalona, no te diciendo cosas que no ha visto. Tranquilo, tranquilo. Porque tú no lo has visto, Villalona, no lo digas, porque ya ya estaba ahí. No, pero es que yo le estoy diciendo... Ay, Dios mío. Vamos a regresar al punto. Tú sabes a quién debo que me faltó agradecer. Y quiénes aquí se olvidan de ellos. Que el gobierno se ha olvidado de ellos, o el gobierno no. Porque el gobierno le da las ayudas y las concretizan en Santo Domingo. El jefe de la Defensa Civil tiene que ponerse para Defensa Civil Provincia Duarte. Tiene que ponerse, porque esos muchachos hay voluntarios ahí, llevándose lo que ellos lo trajo. Para dar gasolina, tiene que venir otra gente a poner la gasolina. Gasol tiene que venir otra gente. Comida tiene que venir otra gente. Entonces, ya es una, ¿cómo se dice? Un organismo de rescate, donde hay mujeres, hombres, adolescentes, lo que sea, que dan su vida para salvar a los de los otros. Eso es verdad. Todavía es la hora, que ha pasado varios días cómodos, y ellos están para allá. Le hacemos un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, mi amigo, que cuando entreguen un presupuesto para Defensa Civil, asegurarse de que llegue aquí a San Francisco Macorís, la provincia de Duarte. Porque esa gente la están pasando todas, faltan equipo, falta todo ahí en la Defensa Civil. Entonces, son personas que uno tiene que agradecerle grandemente, que se tiran aguas hoy, sereno, amanecen, no duermen. Y el local de ellos incluso se le inunda también. Tienen que movernos de ahí. Tienen que ponerse la pila con esa gente, porque el gobierno le da su presupuesto. Pero en la capital coge por otro lado la vuelta. Bueno, investigue en eso. Para que no le caiga a Nuria. Claro, entonces nosotros debemos ponernos la pila. Entonces, a todo el que ayude, por favor, que lo enseñe. No está bien que lo quieran mantener en privado, pero que lo enseñe, que no confirme que sí, que están ayudando. Pero tampoco me llamo, yo he visto en la iglesia católica de sin presente. Y es la única que recibe mensual, la única religión que recibe fondos de la etapa en la católica. Y no he visto ni el primero, ni el primero. Amable, alguien del obispado, alguien del obispado y de la persona social que nos llame. No, pero usted afirmó, Villalona, que yo. Yo he afirmado desde el punto de vista de que lo han hecho anteriormente, de que lo han hecho anteriormente. No, 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 pero si le hablan de este año, hay que ver. Pero que ya está o en toda la católica de trofe, dile a mi cielo, Dios. Usted lo que tiene que hacer es un llamado, Villalona. Porque ya yo lo hice. Y de, pero no afirmar de que fulano dio sin usted tener el dato. Yo no he dicho que la iglesia haga dinero, pero ven acá. Y yo estoy diciendo, ¿quién está hablando de dinero? Por otro lado, diciendo... Ay, Dios mío. Vamos a continuar. Vamos a continuar, muchachos. Ah, hay que continuar porque no tienes razón. No, 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 vamos a ir al programa de esto. Porque aquí hay que ser claro con todo el mundo. Aquí hay que ser claro. Aquí hay funcionarios que no funcionan en la provincia de Duarte, que andan tirándose fotos. A mí me duele mi pueblo. A mí nadie me da un peso. Nadie me da medio peso. Yo canalizo por vía a Frankie Romero y senador. Esto no es politizando, pero para que cuando la gente me ve en la calle, eso no es de los míos, yo tengo que caerme muerto. ¿Me entiendes? Pero hay que ayudar a los necesitados. Y es como dicen, aquí la iglesia tiene que ponerse la pila. No estoy hablando mal. Tiene que canalizar ayuda. Tiene que canalizar ayuda. Después pone bravo los católicos. La iglesia, los templos cristianos, que hay luz en ley, que cuentan unos cuartos. Y el mejor sonido que una discoteca, claro está, lo de Dios tiene que ser mejor que en todos los lados. Pero vamos a canalizar ayuda. ¿Me entiendes? Aquí en pandemia, mi hermano fue el Ibarga Queque y yo, fue que iniciamos aquí los, 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 dar ayuda en pandemia, que nadie salía. Después, cuando nos viene, después más en otro coro. Porque es así. Por eso nos sirve a nosotros de impulsar. Entonces debemos, cada quien en la sociedad hay un granito de arena. Estamos a nosotros los peloteros. Porque si usted, David Olti, tiene una fundación de operar niños del corazón, 15 y 20 a cada rato operan, David Olti se puede acostar y no ayuda a nadie ya. ¿Por qué lo está haciendo? Néstor, ¿cuánto cuesta un viaje en un jet privado? Y aquí lo subí por la mayoría de viajes en jet privado a cuatro países del mundo. ¿Tú entiendes? Entonces aquí hay mucha gente, empresario, que se desprende porque yo lo he vivido, que no le gusta que digan su nombre, porque yo conozco uno cuánto que dice, fulano, pase por aquí. Vea, llévese condimento de ahí, lo que necesiten para allá. Dame 50 fundas. Un colmadero que si se pudiera decir, hombre, aquí yo lo diera. Héctor Flor, pase a buscar dos sacos de arroz. Teniendo cuatro sacos, único llamado. Cojado de eso. Son cosas que Dios la ve. ¿Tú entiendes? Y aquí hay muchos funcionarios que además se tiran fotos en los sitios. Sentado, viene el presidente, ahí está todo el mundo activo, ¿verdad? Y cuando vea que saque esa gente, que nosotros sacamos los caballos con la mano, y la vaca, y los perros, y todo el mundo. No me hable de eso, debemos ser mejores ciudadanos para que este mundo coja su debido, porque nos estamos deviando para otro lado.